... Ministro, capaz que cometo una infidencia, pero ¿le puedo hacer una pregunta como productor arrocero? Bien, hace un rato usted se sacaba una foto con la publicidad de UTE, le pedían que sacara una foto con la publicidad de UTE, con el macaco que tienen como publicidad, o como macaco en el buen sentido. En el momento que se sacaba la foto usted decía que bajen el costo de la energía para el riego, y por eso le pregunto como arrocero, porque seguramente lo dijo en esa condición. No, no lo dije como una reivindicación sectorial, sino lo dije como una propuesta que yo sé que el sector arrocero está trabajando con la UTE, en un país que tiene exceso de energía eólica por la noche, que no puede acumular porque no tenemos baterías, y el agua se puede almacenar en depósitos en la topografía por encima de la chacra, se está estudiando conjuntamente la Comisión Sectorial del Arroz, del sector privado, del sector industrial, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria con la UTE, una forma por la cual se pudiera existir una tarifa de muy bajo costo, porque es excedentaria en el horario donde sobra energía porque hay buena cantidad de viento, y que eso se pudiera almacenar en forma líquida. En vez de almacenar energía, almaceno agua que utilizo para regar en los momentos donde la energía tiene más demanda y por lo tanto es más cara. No era una reivindicación sino una propuesta.